Bueno vamos a hacer pruebas de este módulo PSU2 de FANUC, es una fuente y pues venía porque cuando se energizaba los 220 no estaba encendiendo, entonces pues vamos a energizar y a revisar que ya enciende, el pil enciende en verde y no hay ninguna alarma. Vamos a mirar que el AC output está en un correcto nivel, vamos a mirar acá, 208 voltios, está bien, no tenemos ese output, es una salida en corriente pequeña, entonces creemos que es alimentada desde el rack, por eso si miramos acá no, no hay salida de 24p, vamos a mirar la salida que está marcada como control y pues vamos a ver que tenemos 17.9 voltios, ya tenemos que probar el módulo poniéndolo al rack principal, pero pues creemos que ya está reparada la tarjeta.